Muy buenos días y bienvenidos de nuevo a esta nueva clase del curso de introducción a Javascript. En la clase anterior vimos las estructuras condicionales, las estructuras id, y en esta clase vamos a empezar a ver los bucles, en este caso el bucle for. Los bucles nos sirven para repetir un mismo bloque de código las veces que necesitemos. Por ejemplo, si queremos escribir los números del 1 al 10, en vez de estar escribiendo una línea de código para cada número con una sola sentencia, dentro de un bucle se generarían todos los números. Bien, vamos a ver la sintaxis del bucle for. Muy sencillita, pero hay que saberse las posiciones de las expresiones. ¿Vale? Estaría for, abre paréntesis, esto es como leave, pero en este caso tenemos tres apartados. La primera parte es la expresión inicial, que sería inicializar una variable, en este caso por ejemplo he puesto el ejemplo de var i, que va a ser igual a cero. En la segunda parte del for, lo que escribimos es la condición, lo que se tiene que cumplir para que se ejecute el código. En este caso la condición es que i sea menor que 5. Y esto es muy importante, en la parte 3, ¿vale? Tenemos la expresión de incremento, que en este caso le estamos diciendo que sume una unidad cada vez que entre dentro del bucle. ¿Esto para qué es? Para que no se nos ejecute un bucle infinito, que se nos cargaría todo el programa. No dejaría de cargar nunca porque continuamente estaría generando el código una y otra vez. Esto lo que hace es que la primera vez, si escribimos este mismo ejemplo, vamos a usarlo aquí de ejemplo, aquí. Vamos a escribir eso mismo, hemos dicho que la variable i. Podemos incluso, dentro del mismo for, podemos inicializar la variable. Si queréis podéis poner aquí var i y aquí solo tendríais que poner i. ¿Vale? Pero podéis ponerlo también dentro. Hemos dicho que empieza siendo 0, que queremos que mientras sea menor que 5, pueda ejecutar este código. ¿Vale? ¿Y qué vamos a poner? Bueno, pues por ejemplo, vamos a poner, vamos a aprender un nuevo método, document.write, que esto lo que va a hacer es escribirlo dentro de la página web. Lo que escribamos aquí se los va a mostrar como si fuese aquí dentro del body. ¿Vale? Aquí tenemos hola a todos. Pues con document.write vamos a empezar a escribir aquí arriba. ¿Vale? Dentro del body. Pues vamos a mostrar el valor de i cada vez que entramos. ¿Vale? De hecho, voy a escribir otra línea más. La voy a dejar lista, pero vamos a ejecutar sin verla. Y ahora os digo por qué voy a hacer esto. Comentamos esta línea de momento. Guardo y si ejecutamos. Veis que aquí ya nos ha creado, nos ha generado una serie de números. Vale, aquí tenemos que es el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4 y nos lo pone seguidos. ¿Esto por qué es? Porque no hemos puesto ningún espacio ni ningún salto de línea detrás. En este caso, para que veáis que document.write también permite escribir HTML dentro, vamos a poner un salto de línea. Para que cada vez que entre en el bucle, nos escriba el número que vale el valor de i en ese momento y un salto de línea. Ahí lo tenemos. 0, 1, 2, 3 y 4. Esto lo que está haciendo es, está comprobando, estamos diciendo que i al principio de la iteración vale 0. Que mientras sea menor que 5, entre dentro del bucle y que al salir incremente una unidad. ¿Vale? Entonces, la primera vez que entra vale 0. Por eso aquí está 0. La segunda vez vale 1. La tercera 2. La cuarta 3. Y la quinta vez que entra 4. ¿Por qué no me muestra 5? Porque le estamos diciendo que es mientras i sea menor que 5. Si nosotros comprobamos aquí, document.write, el valor. Ahora, ahora aquí sí nos va a decir que el valor es 5. ¿Vale? Por eso mismo no ha vuelto a ejecutarse este bucle. Porque le hemos dicho aquí que tiene que ser menor. Si ponemos igual, nos mostrará en la lista también el 5. Y aquí nos pondrá que el valor fuera del bucle es 6. Eso es. ¿Vale? Esto no se ejecuta hasta que no termina el bucle de iterar todas las veces que hayamos dicho. Si ponemos otro ejemplo. Si ponemos otro ejemplo. De para que usar esto. Ejemplo. Cosa. Va el nombre. Y. Vamos a. Aquí lo que estoy declarando es las dos variables a la vez. Nombre. Ahí. Va a ser igual. A un window prompt. Lo que digamos. Tu nombre. Plum. Y. La I. Va a ser. Por que I. Vamos a poner. Ahora os explico por qué. Número. Window. Punto prompt. Número de veces. No. Número de veces. Que se repite. 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 Vale. Y ahora sí. Aquí vamos a usar la I. La voy a poner. Aquí dentro. Vale. ¿Qué vamos a hacer? Pues. Como. Vimos en la clase anterior. Que ya vimos este método. Nos va a preguntar. Primero. Un nombre. Y luego nos va a preguntar. Un número. Pues vamos a usar. Estas dos variables. Dentro del bucle. Para decirle las veces. Que nos va a repetir este nombre. Dentro de la página. Por ejemplo. Entonces. Yo le voy a decir. Que mientras. I. Sea menor. Que número. Porque no sabemos. Lo que va. A escribir el usuario. Vale. Usamos la variable. Mientras. I. Sea menor que número. Que me vaya sumando. Lo que va a hacer. ¿Ve? Y en este caso. Voy a poner. El document. Write. Y vamos a escribir lo mismo. Vamos a decir. En este caso. Que nos escriba. El nombre. Pepe. Y un espacio. Un salto de línea. Vale. Eso. Si ejecutamos. Reduce tu nombre. Venga. Pepe. Número de veces que se repite. Siete veces. Aquí tenemos. Las siete veces. Que se está repitiendo. El nombre de Pepe. Bien. También lo podemos usar. El bucle for. Por ejemplo. Para hacer un contador. No sabemos lo que nos va a escribir el usuario. O incluso la nota media. Pedimos cinco números. Y luego. En un bucle for. Hacemos lo mismo. Decimos. Y es igual a cero. Mientras. Y sea. Menor cantidad de números. Vale. Sería esto. O menor que cinco. Y le pedimos cinco números. Lo que sea. Y luego generamos aquí. La operación de media. La operación matemática. Por ejemplo. Podríamos hacer. También podríamos hacer. La tabla de multiplicar. Si queremos. Pero si queremos hacer un contador. Esto es por ejemplo. Vamos a inicializar. Negativos. Es igual a cero. Y var positivos. Es igual a cero. Vale. Al principio no hemos ingresado nada. Y ahora le vamos a decir. Que. Y. Es igual a cero. Que mientras. Y sea menor que. Diez. Por ejemplo. Se ejecute el bucle. Y. Que esto vaya a sumar. Vale. Ahora que vamos a poner. Pues. Vamos a preguntar. Aquí mismo. El valor de num. Vale. Entonces vamos a escribir. Un window. Introduce. Un número. Un número negativo. Vamos a escribir. Un if. Le vamos a decir. Si número. Es menor que cero. Es un número negativo. Negativo. Perdón. Me añades. Eh. Me sumas una unidad. A negativos. Vale. Me sumas uno. Eh. El seif. Por ejemplo. Num. Es. Mayor. Que cero. Pues. Positivos. Los sumamos. Y una vez que terminamos. Escribimos. En la pantalla. Vamos a poner un párrafo. Por ejemplo. Vamos a poner un párrafo. ¿Vale? Eh. Vamos a poner aquí. Esto lo vamos a hacer aquí. Y vamos a poner. Positivos. Más. Eran positivos. ¿Vale? Y vamos a hacer lo mismo. Con los negativos. ¿Vale? Vamos. Negativos. Eran negativos. Bien. Aquí nos va a preguntar. Eh. Diez veces. Por diez números. Y nos lo va a ir sumando. En nuestros contadores. Y una vez que terminemos las diez veces. Nos ejecutará. Eh. Cómo han quedado. Esos números. Según lo que hayamos escrito. Si ejecutamos esto. Y vamos a poner. Por ejemplo. Siete. Ocho. Nueve. Eh. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Y ahora vamos a poner. Un menos dos. Y un menos siete. Por ejemplo. Ah. Y nos pide otro más. Verdad. Eh. Pues vamos a poner uno. Nos escribe. Que ocho de los números. Que hemos escrito. Eran positivos. Y dos números. Eran negativos. Bueno. Pues con esto hemos visto. Eh. Lo que serían los bucles for. Esto ya. En otros. Cursos más avanzados. Veremos. Otros tipos de usos. Pero como veis. Eh. Las posibilidades son muchísimas. Así que practicar. Y nos vemos en la siguiente clase. Adiós. Y nos vemos en la siguiente clase. Gracias por ver el video.